Hola mami, hoy es un día muy especial, es tu cumpleaños, acá estoy acompañada del niño que me regalaste, que es mi compañía, yo sé que él te protege y te bendice siempre, te amo mucho y espero que nos podamos ver pronto, un abrazo, Dios te bendiga, confiamos en que pronto estarán juntos para celebrar. Hola mami, ¿qué más? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, quería solo desearte un muy feliz y especial día, que estés, pues, aunque estés como un poquito lejos, estés tranquila de que desde acá todos te tenemos presente, te pensamos mucho, te amamos muchísimo, te deseamos lo mejor, oramos cada día para que te vaya muy bien, para que te dé fuerza y mucho apoyo espiritual para que afrontes, pues, tu día a día, sabemos el sacrificio tan especial que estás haciendo y lo fuerte que es y pues eso lo valoramos muchísimo, parte de Mateo y mía, queremos como decir que te amamos mucho y nada, que tengas un excelente y muy feliz día, espero vernos muy pronto, te amo mucho más, feliz cumpleaños. Madre, un feliz cumpleaños, muchas bendiciones y éxitos en este nuevo año, que la pases muy bien, que te vaya muy bien, que cumplas todos tus sueños y metas y todos los que te propongas, un abrazo muy grande y un beso, muchas felicidades. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te pienso? ¿Cómo te he estado animado? Te deseo un muy feliz cumpleaños, mamá, eres muy valiosa para mí y para muchos, te agradezco muchísimo por todo el apoyo, por todo tu esfuerzo, espero que tu vida sea bien recompensada y espero que, pues, estos años que has vivido y los que sigan siempre te lleguen a más. Te amo y te extraño mucho. Hola, mamá, te quería desear un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que tengas un buen día, que eres la mejor mamá, te amo demasiado, te extraño, pero sé que allá te esté yendo mejor y espero siempre que te haya mejor y tengas un excelente día. Te amo mucho, mamá. Hola, mi monita, feliz cumpleaños, te deseo que pases un día muy, muy, muy especial, te quiero muchísimo, te mando un abrazo muy, muy grande, que Dios te siga bendiciendo abundantemente y que pases un día muy, muy, muy especial, te quiero muchísimo, mi monita hermosa. Feliz cumpleaños, monita, Dios te bendiga, te siga llenando de bendiciones y que mandamos muchos abrazos. Hola, tía, feliz cumpleaños, espero que la pases súper bien, me veo horrible hoy, pero bueno, espero que la pases súper bien y que vuelvas pronto, bueno, no, no, que vuelvas, que me lleves, o sea, que me lleves pronto, pues, para que nos podamos ver, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, tía, espero que la pases muy bien, que te diviertas y que también me lleves, si alguna vida te llevas a dar, que me lleves también, amor, por fin, chao. Hola, tía, feliz cumpleaños, espero la estés pasando muy bien, te estés divirtiendo mucho, te estés siendo muy feliz, aquí te extrañamos mucho, te mando muchos besos y que mi Dios te bendiga, que sigas pasando un excelente cumpleaños. Hola, hermanita preciosa, hermosa, espero que hayas pasado un feliz cumpleaños, muy, muy celebrado, con mucha, muy buena energía, comenzando este nuevo año de vida, cumpliendo cosas buenas, con gente bonita, con nuevas oportunidades, con caminos, con todo y que este sea el año de cumplir los deseos más profundos de tu corazón. Te amo mucho.